Bien, para los que no lo saben o no se han dado cuenta, el que canta ahí es Luis Fonsi. Es un boricua muy querido aquí en este país, que saltó al estrellato planetario con la canción Despacito. Una canción muy bella, preciosa, que fue un himno social mundial. Todavía tiene impacto en el mundo y se le tiene como la canción más vendida y más sonada por las redes sociales. Y ya ustedes saben que Luis Fonsi ha estado multimillonario en dólares por esa canción. ¿Me entiendes? Y por las giras, porque está haciendo muchas giras, ¿verdad? Él es un gran artista boricua. Aquí ha trabajado, ha trabajado aquí. De modo que ese es el video de lo último de Luis Fonsi en bachata. ¿Me entiendes? En bachata. Y se llama La Romana, que es una promoción muy grande para ese pueblo, para ese bello pueblo de La Romana. ¿Me entiendes? Ahí, a mí me gusta siempre presentarle las cosas, las novedosas, las novedades más elegantes. Porque las cosas feas, para eso hay otro programa. ¿Me entiendes? Aquí no. Por ejemplo, hay un desfile de belleza de Cristian Dior. De moda. Un desfile de moda de Cristian Dior. ¿Ustedes recuerdan a Cristian Dior, verdad? El de aquí. ¿Cómo que se llama el artista urbano de aquí? Ángel Dior no es. Nadie sabe que ha parado la intimación que le mandaron a Ángel Dior. Ángel Dior es. Ángel Dior. ¿La mandaron la gente de Cristian Dior? Poniéndose de Mojiganga. Poniéndose de Mojiganga. Le mandan una intimación para que Dior, se quite a Dior el nombre de Dior. Oye, ese nombre de Cristian Dior. Es un hombre general. No puedo usar a quien le dé la gana como nombre. Ah, porque Cristian Dior es la marca. No, hay millones de gente que se llama Cristian Dior, que se llama Dior. ¿Pueden entender? Y lo de Ángel es un pseudónimo. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver este desfile. Este desfile. Sácame los satélites, Faustino. Es lo último de Cristian Dior. Tuyo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.